... Arrachaldeón Iruña, aquí en el Pamplonés y Castizo Barrio de la Chantrea... ...estamos para hablaros de una oportunidad que se le abre... ...a este barrio popular, muy agradecido estoy... ...de poder tener en mis manos estos micrófonos de Ahocha... ...y dirigirme a todas vosotras y vosotros fieles de esta página web... ...para contaros este reto que ahora la Chantrea se nos abre. Podemos entrar ahora mismo y vamos a entrar a un colegio... ...que estaba regentado por las hermanas salesianas... ...abierto también al barrio, pero dentro de la coyuntura... ...de ser un centro religioso y ahora lo tenemos en posesión... ...de la ciudadanía. Os voy a ir explicando el origen de este centro... ...allá por los años 1950, cuando se crea este barrio... ...como bien sabéis y el que no lo sepa ahora lo digo... ...en Auzolán, el patronato entonces Francisco Franco... ...dio los terrenos, puso el material y el asesoramiento... ...y los vecinos reunidos en grupos de construcción... ...se hicieron las casas. Aquel patronato también quiso que en el barrio hubiese un centro dotacional... ...un centro para la instrucción de las niñas de entonces... ...junto a la iglesia parroquial... ...y que hicieron, fruto del contexto del nacionalcatolicismo... ...entregárselo a una congregación religiosa... ...a las salesianas, hermanas, entonces madres salesianas. Y aquellas mujeres empezaron a trabajar en este barrio... ...haciendo una gran labor y supliendo lo que el Estado no hacía. Este centro sirvió de dispensario, sirvió de colegio... ...sirvió también de clases nocturnas para las chicas... ...y poco a poco con el paso de los tiempos se fue convirtiendo... ...en un lugar en el que muchas personas del barrio... ...se sentían como en su segunda casa. El centro en la actualidad es de la Casa de Misericordia... ...cuando se excinde el patronato Francisco Franco... ...todos los edificios que eran del patronato... ...incluido por ejemplo el Autotegui... ...pasan a la Casa de Misericordia. La Casa de Misericordia llega a un acuerdo con el ayuntamiento... ...de la anterior legislatura, con Enrique Maya... ...y las Salesianas de tal forma que el ayuntamiento... ...es ahora mismo el que tiene la gestión del centro. Y ahora con el nuevo ayuntamiento hemos conseguido... ...que se nos abra la posibilidad de preparar aquí... ...un proyecto importante de creación de un centro... ...nuevo que sirva para todos los intereses de la población... ...del barrio, del movimiento vecinal y popular. Y estamos aquí con Sagrario Goñi... ...que es integrante de la Asociación de Vecinos Arga... ...y también usuaria y miembro del CECIS... ...del centro de la chantrea. Vamos a preguntarle a Sagrario las actividades que hasta ahora hay. En este momento hay varios colectivos que ya venían anteriormente... ...utilizándolo, como son el ropero, que estáis viéndolo de fondo... ...después están las mujeres de CEDMA, que tienen varias actividades... ...que es pintura, otro grupo hay de manualidades... ...otro grupo hay de costura, que llevan muchos años... ...veintidós años que llevan haciéndolo. TXVC, Asociación de Vecinos Arga Chantrea... ...se han ido integrando poco a poco a Coral... ...el grupo que ya estaba en otro colegio... ...y está el ropero, las mujeres de CEDMA... ...que tienen tres grandes bloques de mujeres... ...lo que están en la pintura, otro grupo están en manualidades... ...y el de la costura, que todos estos grupos de CEDMA... ...llevan más de veintidós años. En este momento pues estamos en... ...con mucha actividad, con muchas ganas, con mucha ilusión... ...de empezar un proceso participativo abierto... ...para toda la gente del barrio que quiera utilizarlo. Claro, todo este edificio que en este momento... ...el responsable en cuanto a gestión económico... ...es el ayuntamiento, no reúne las condiciones de seguridad... ...y de accesibilidad que requieren... ...con lo cual se tiene que hacer una gran obra. Vamos a decir antes de hacerla, ¿qué queremos? Y en ese ¿qué queremos? ¿a quién incluimos? Entonces queremos que se incluya todo el barrio... ...todo el barrio, ¿de qué manera? Pues de una manera, en un proceso participativo abierto... ...a todas las edades, jóvenes, mayores, medianos... ...hombres, mujeres, chiquillos... ...las ganas que tenemos todo el mundo... ...de trabajar por el barrio y hacer... ...entonces ese grupo motor se reúne semana tras semana... ...cada mes tenemos una o dos asambleas... ...con ese talante, ¿no?, de barrio... ...que siempre tenemos en Chantrea... ...de acoger todas las ideas... ...todas las ganas de toda la gente... ...y con toda la gente, no solamente para, sino con las personas. En la actualidad, este centro... ...os he contado un poco la historia... ...es un centro comunitario de iniciativa social... ...queremos hacerlo a través de un proceso... ...de participación popular, lo más amplio posible... ...en el que tengan cabida toda la ciudadanía de la Chantrea... ...toda la vecindad, todos los colectivos... ...y entidades que trabajan en este barrio... ...a nivel vecinal y popular... ...porque tenemos un reto muy importante... ...convertir esto en un centro lleno de vida... ...que sea también un referente... ...sin olvidarnos nunca de UZOTEGI... ...junto con UZOTEGI... ...de este intenso tejido social que tiene la Chantrea. Aquí tenemos un reto importante una vez más para el barrio... ...las puertas están abiertas... ...no nos queda más que, como bien sabemos hacer en este barrio... ...sembrar vida en la piedra... ...y hacer de esto un proyecto ilusionante a futuro... ...que estemos orgullosos de nuestro nuevo centro... ...y en esta fase transitoria... ...cualquier persona, colectivo, entidad... ...que quiera utilizar este centro para iniciativas sociales... ...puede ir a la unidad de barrio... ...rellenar una solicitud... ...presentar un pequeño proyecto de lo que quiere hacer... ...y aquí tendrá, como habéis visto... ...espacio, ilusión y ganas para hacerlo.